Hola, hoy en Pokémon os traigo dos combates de VGC 2015, en este caso os voy a mostrar dos tácticas diferentes, dos jugadores diferentes, de tácticas que podrían decirse un poco guarras, cosas que a mi no me gusta utilizar, pero si que me gusta poder jugar contra ellas y demostrarlas. Y demostrar que no son invencibles, que es una táctica que también pueden tener fallos y que viene muy bien a veces ganar estas batallas porque encima te reconforta. Bueno, vemos que el rival se llama Miguel y empieza con un Mega Kangaskhan y un Smargel, ya que Smargel puede aprender tantísimos movimientos que obviamente no puedes saber lo que te puede venir. Empieza ya con el Mega Kangaskhan metiendo un sorpresa ya a mi Funturus defensivo, con lo cual me va a hacer retroceder en el siguiente turno, y yo por poder ya hacer algo mientras que Terremoto no le afecta a mis Pokémon y a sus dos Pokémon si que le hacía bastante, pues metí un Terremoto. Aquí confirmó que su Smargel no era Scarf, por lo tanto, mete ese Brecha Negra, es el último Pokémon en atacar, pero el problema, claro, venía a ser que aunque no hubiera sido Scarf, ese Terremoto que le hubiera quitado más vida, hubiera sido a lo mejor Banda Focus, se hubiera quedado con uno de vida y el Brecha Negra lo hubiera metido igual. El problema de que la gente lleve Smargel es eso, que directamente te pueda meter un Brecha Negra que te meta un movimiento que fastía a tus dos Pokémon, como en este caso, no he tenido la suerte de poder evitar con uno de los dos Pokémon esa Brecha Negra, y encima para más cerdada lleva ya Rayo Confuso, es decir, que aparte de estar dormido, cuando me duerma, seguiré confundido, o sea que tengo pocas probabilidades de poder ganar este combate, ya que puño incremento de Mega Kangaskhan que me ha utilizado antes el Landorus, yo le he bajado el ataque ya a un nivel, pero él está ya a más uno prácticamente. De un Retribución, como veis, me ha destrozado el Landorus, aunque obviamente el Landorus T es de papel, pero lo que viene a ser la táctica es meter un Sorpresa a uno de mis dos Pokémon, al cual le interese más a él, y luego, como último movimiento, y aguantando con las As, seguramente, meter Brecha Negra. Es una táctica ya algo conocida, lo que más me fastidia de Smargel es la habilidad también, tiene Beleta, y Beleta, que quieras o no, te puede venir bien a ese Pokémon, o no te puede venir bien. Como habéis visto, en los Wars hubo un chico, un japonés, en este caso, que sacó un Smargel con Geocontrol, y luego creo que era intercambio más psíquico lo que tenía, y pasaba los cambios de stats al otro Pokémon, que era un Mega Salami, y destrozaba igualmente. Como veis, he sacado a Rotom, y aún así, no he podido hacer nada con un Kangaskanchetado, aunque ha tenido suerte, porque me ha metido un crítico en el primer golpe de retribución, pero la verdad es que, bastante demoledora y muy complicada de quitar esta estrategia. Aquí yo sabiendo que había metido el movimiento ya escudo real, tenía miedo por si volvía a hacer escudo real, pero, por si acaso, estaba ya deseando que se terminara el confundido de Zundurus. Gracias a Dios, a ver, no se terminó el confundido, pero sí que pude acertar ese Onda Truno, que llevaba ya tiempo haciéndolo, y pude meter ese Puño Bala, que gracias a que no predijo, que tuviera Puño Bala, no metió escudo real, y no me bajé el ataque a menos dos. Entonces me vino muy bien ese turno, porque ya pude debilitar al Pokémon que más daño me hacía, que era Brecha Negra, más que nada, porque me dormía todo el equipo, y a partir de aquí pude spamear a Onda Truno, para ver si tenía yo la Hax en este turno, de que ya que me había dormido él, prácticamente dos o tres turnos, conseguir que cualquiera de sus ambos Pokémon se paralizase, y tener algo de ventaja en el combate. Aquí este Cabeza Hierro, que impacta directamente sobre Megacan Gaskal, directamente lo debilita, estaba a mitad vida prácticamente. Este Rayo Hielo que impacta, contra mi Zundurus, logro aguantarlo, no sé si fue margen de error o qué, aguanté con 4 PS, y gracias a la Valla Cidra, pues me recupero la suficiente vida, como para aguantar un movimiento de Talon Flame, pero tampoco era el caso, porque cualquier movimiento que me hiciera Talon Flame a Zundurus me debilitaba, y otro Rayo Hielo de Nespeak también. Aquí pude meter Onda Trueno, en este caso, el Talon Flame no atacó primero, porque directamente, yo creo que metió Invite Ignio, es lo más lógico, o que metiera Viento Afín o algún otro movimiento, aunque lo vi un poco tontería Viento Afín. Tuve la suerte de que se paralizara, y que el Mespli se paralizara, es decir, dos turnos con los dos Pokémon paralizados. Aquí por si acaso, metí Cabeza Hierro, aunque no fuera muy eficaz, no quería jugarme al Cabeza Zocen que pudiese fallar, porque Invite Ignio debilitaba a cualquiera de mis dos Pokémon. Y el Rayo, aunque no le hubiera empatado al Mespli, le impactaba al otro, pero hubiera perdido cualquiera de los dos Pokémon. Como veis, la táctica se basaba en eso, en meter directamente un Smargel, que me tira el movimiento Breche Negra, conseguirá dormir a ambos Pokémon, y a partir de ahí, pues, chetarse con Mega Kangaskhan. Y ya sabéis que Mega Kangaskhan está roto, pues, más aún puede estar roto con el ataque subido, o cualquier subida de stat. Bueno, conseguí ganar este combate, y ahora os presento el siguiente. En este combate me enfrento contra Zildurion, como habéis visto, lleva un Ditto. Un Ditto te puede venir bien en un equipo, pero es muy troll llevarlo, o sea, yo he jugado con Ditto, y es bastante troll. Pero si sabéis usarlo y sacarlo en el momento indicado, puede fastidiar muchísimo. Como veis, el rival empieza con otra vez un Smargel, y un Greninja. Aquí ya, como no tiene la fan de meter sorpresa, porque sus Pokémon no tienen sorpresa, puedo meter tranquilamente el Moppa, para que no haga movimientos de estado, y el ida y vuelta que se lo come el Greninja, siendo siniestro agua, ya que es muy eficaz. No logro debilitar al Greninja. Pero puedo meter libremente a Metagross prediciendo que me iba a hacer un Rayo Hielo. Pero no fue así. Descubro en este turno que tiene Ventisca, que aparte de destrozarme al Zundurus, ataca a los dos Pokémon. O sea, me había planteado porque tenía un equipo con Greninja con Ventisca. El problema es que, claro, como no estuviera Granizo puesto, pues directamente no me servía de mucho el Ventisca, porque atacas a dos Pokémon, pero si no tienes Granizo, no tienes a 100% de precisión. Aquí en este turno, pues, me la jugué al Puño Bala directamente al Greninja, por si tenía Pulso Umbrio podía tocarme mucho la moral a los dos Pokémon. Entonces metí Puño Bala para finalizar el Greninja, y este Smargel solo podía hacer movimientos de ataque. Entonces no sabía el movimiento de ataque que tenía. Y a la casualidad que encima, para más cerdo aún, tenía Frío Polar. O sea, que se la estaba jugando bastamente a meter Frío Polar, Frío Polar. Si en algún que otro turno tenía la suerte de subirse la precisión o cualquier cosa, pues ahí la partida prácticamente está sentenciada, porque Frío Polar tiene 30% de precisión. Pero perfectamente a un Pokémon que tenga subida o bajada la evasión puede acertar ese Frío Polar. Aquí en este turno, mete a Kangaskhan, directamente en Mega Evoluciona, y mete sorpresa al Metagross, que era uno de los dos Pokémon de mi equipo que más daño podía causarle. Recé para que fallara ese Frío Polar, que por gracias falla, puedo finalizar al Smargel, que también me causaba muchísimo dolor, porque con que hubiera acertado uno de esos Fríos Polares, la partida iba a estar a tomar Posato, iba a ser un adiós. Y este turno ya saca al Dito, lo juega bastante bien, porque mete a Dito, y con Impostor, no opta a transformarse en cualquiera de los dos, sino al Pokémon que tiene enfrente. Entonces como yo tengo al Mega Metagrossini, se transforma en él. Y aquí con Puño Bala, que se lo mete al Rotom, no entiendo el porqué, y con Golpe Bajo directamente finaliza mi Mega. Aquí recé para que acertara el Fuego Fatuo, tuve mucha suerte, acertó el Fuego Fatuo, pero es que me la tenía que jugar. Tenía que tirar el Fuego Fatuo a Kangaskhan, y luego más tarde el Fuego Fatuo a Metagross, para poder hacer y conseguir algo con el siguiente Pokémon que tenía en el equipo, que era la Andorrus, Terian. Si la Andorrus ahora podía meter Terremoto tranquilamente, habiéndole bajado el ataque a los dos, sin que me dejaran en naranja, podía ganar la partida. Más aún, si acertaba el Fuego Fatuo. Porque la estrategia que tenía el chaval, le funcionó, estaba bien, lo que pasa es que para mí es una táctica cerda, pero aún así viene muy bien, porque el Dito, aunque creas que no, aguanta, aguanta bastante bien. Aquí puedo meter el Fuego Fatuo, que... El Dito con Impostor es que, si por ejemplo yo tengo a más 4 el ataque, lo copia, copia las estadísticas, entonces te puede ocasionar bastante daño. Aquí ya con los dos Pokémon quemados, lo único que puede hacer era meter otro golpe bajo, y aún así de golpe bajo no mataba a la Andorrus, y de un Terremoto puedo finalizar ambos Pokémon. Bueno, logro finalizar estas tácticas de Smargel y Pokémon así fastidiosos, espero que os haya gustado el vídeo, darle a like, y cualquier comentario podéis opinar. Adiós.